Bueno, existe una ordenanza municipal donde indica de que solamente pueden vender pólvora a aquellas personas, instituciones o empresas que estén autorizadas por el Departamento de Justicia Municipal. De no encontrarse o encontrarse alguien vendiendo pólvora, ya no importa el calibre, aunque esté vendiendo pólvora, sin autorización pues se procederá a lo que es el decomiso y también a la multa correspondiente. Ahora bien, si existe gente con autorización, tal como se han otorgado algunos permisos en lo que es contigo al edificio municipal y están vendiendo pólvora de alto calibre o densidad, porque ya está determinado cuál es el calibre que deben de manejar por parte del Cuerpo de Bomberos, entonces van a ser también sancionados, va a un multado y se les va a cancelar el permiso respectivo. Esta es una ordenanza que se publica todos los años, gracias a Dios, pues siempre en Puerto Cortés gracias a esa regulación no han habido incidentes que lamentar, aunque sabemos que en el municipio ingresa pólvora de alto calibre, pero que ya nosotros no autorizamos, sino que lo hacen de manera ilegal y siempre se está haciendo patrullajes, no solamente por la Policía Municipal, sino por la Policía Nacional para detectar quiénes son los que lo venden y hacer el decomiso respectivo. ¿Cuánto es el mínimo y el máximo de la multa que están pagando estas personas? Bueno, la multa es de 5 mil empilas, lo que se debe de pagar en caso de que estén vendiendo pólvora sin autorización o de alta densidad. Normalmente la gente en las que son algunas pulperías o negocios, lo que venden son cuestiones que no causan ningún tipo de problema por la densidad que tienen, son estrellitas, son cuestiones de luces más que todo, que en determinado momento no afectan, pero siempre tiene que haber una regulación porque no se puede autorizar o permitir que se vendan en lugares donde pueda causar algún tipo de incidente, porque las pulperías son para vender granos básicos, no para vender pólvora. ¿Han visto los enlaces ustedes con San Pedro Azula? Debido a que en San Pedro Azula hay una multa de 25 mil empilas a la persona que transporte pólvora y en Puerto Cortés es permitido. Bueno, lo que pasa es que en el municipio de San Pedro Azula no se permite la venta de pólvora ni la comercialización. En el tránsito sí pueden circular porque las personas tienen libre circulación por cualquier parte del país, lo único que lo que no permite San Pedro Azula es la comercialización y venta de pólvora en el municipio de San Pedro Azula.